La verdad es que el evangelio de hoy es tan impactante que lo quiero compartir contigo en San Mateo capítulo 7 del 15 al 20. Fíjense lo que dice. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos. Ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos pildorianos, no pudo ser más contundente el evangelio de hoy. Es un llamado a la autenticidad, a ser y no solo parecer discípulos de Cristo. Él mismo nos invita a vivir una vida a la que solo nuestro Padre del Cielo, que ve en lo escondido, aprecia y reconozca nuestra oración, nuestra caridad y nuestra penitencia. No olvides que Jesús conoce nuestro corazón, por mucho que quieras aparentar otra cosa. Una vez se trata de no hacer las cosas delante de los hombres, para ser reconocidos, aplaudidos, sino delante de Dios. Vamos a reconocer que vivimos un mundo donde todo es aparentar, figurar y deslumbrar. Dios nos invita a ser desde la raíz hasta la cabeza, desde los pies hasta la cabeza, auténticos. No podemos escuchar algo peor de parte de Dios que profetas falsos. A mí hasta me grincho cuando oigo esa palabra. Lobos vestidos de ovejas, es decir, completamente farsantes, que engañan, que se hacen creer cristianos, que aparentan ser personas de Dios. Fíjate, como cristiano de Dios, Él nos llama a ser conscientes de nuestra responsabilidad, de ser lo que pienso, digo, hago y omito, y su repercusión en la comunión de los santos. Que Dios te bendiga y mucho cuidadito con esa máscara de lobo disfrazado de oveja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.